Sí, muy buenas tardes. El día de hoy es martes, diciembre 31 del 2013. Son las 7.20 de la noche, estamos aquí en Los Ángeles, California, transmitiendo en vivo. Como varios días, últimamente hemos... han pasado cosas, pero es fin de año, vamos a celebrarlo el día de hoy aquí en Los Ángeles. Aquí en el destino del clan, como se debe, vamos a esperar la llegada del 2014. Esto más que nada es una felicitación para que toda la banda pase una buena noche el día de hoy y reciban el 2014 de la mejor manera posible. Estamos grabando esto porque estamos agradeciéndole a toda la banda que nos ha apoyado durante estos seis meses por medio del destino del clan y durante ya un año aquí en el destino del clan. Esto salió como... todo esto ha salido como un juego, como... vamos a empezar a ver qué sale y han salido muy buenas cosas. Hemos conocido gente, hemos conocido amigos, hemos... hemos seguido conviviendo con gente que ya conocemos desde hace varios años. y por todo esto, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo recibido para todos y cada uno de ustedes. Contamos con los 34 seguidores. Gracias a cada uno de ustedes por estar al pendiente de lo que es el destino del clan y de lo que estamos haciendo. Ya casi llegamos a las mil visitas. Esto se ha logrado gracias a ustedes también, a todos los que han creído en este canal, a todos los que han creído en todos los que estamos aquí envueltos en este desmadrito. Así es que a cada uno de ustedes, muchísimas gracias y de corazón de parte del destino del clan y de la GUE. Les mandamos un abrazo y una felicitación para que tengan un buen y feliz fin de año. Esperando que contar con su apoyo para el 2014, ya que tienen cosas mejores. La gente que nos ha seguido desde el principio se habrán dado cuenta que las cosas han ido de menos a más. Desde el momento que empezamos en diciembre del año pasado, lo que fue el destino del clan, el lugar este, se ha ido mejorando. Ha habido mejoras en los sonidos, ha habido mejoras en todos los aspectos. Y todo esto es para las bandas y para la gente que viene a apoyarnos. Estamos tratando de crear una escena y con la ayuda de ustedes estamos grabando. De ahí nació lo que fue el canal de televisión. Esto se lo agradecemos gracias a Rafa y a Simón, que fueron los que compartieron con nosotros esto. Así es que a ellos un agradecimiento especial, ya que sin ellos esto no se hubiera logrado. También vamos a agradecerles a todas las bandas que han venido a tocar aquí. Y esperando que haya sido todo esto de su agrado y esperemos que lo hayan disfrutado. Cada uno de ellos ha mencionado muchas cosas buenas referentes al lugar. Así es que esperemos que el año que entra sean mucho mejores las cosas. Por parte de la AGM y del destino del clan, va una felicitación para todos y cada uno de ustedes. Que pasen una noche feliz, en compañía de toda su familia. Y también que esperemos que el 2014 sea mejor para cada uno de ustedes. Que sea mejor para todo lo que es la escena rocker de aquí de Los Ángeles. Y esperemos que seguir contando con su apoyo. De manera muy especial vamos a mencionar al señor Ricardo Ochoa y a Ramón Torres. Miembros de dos grandes bandas que fueron íconos, que siguen siendo íconos de nuestro rock, nuestro rock mexicano. Como miembros de una super banda llamada Peace and Love y después miembros y fundadores de Náhuatl. Mil gracias por haber creído en que podían volver a renacer después de 37 años. Después de volver a renacer esa banda llamada Náhuatl. Gracias por haberlo compartido con nosotros aquí en el destino del clan. Y ya con eso, este lugar ha hecho una gran historia. Ha sido parte de la historia de Náhuatl. Y de manera personal a Ricardo, muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado. Lo que ha compartido con nosotros. Gracias por toda su sapiencia y mil disculpas por parte de toda la banda que no lo ha apoyado, que no lo conoce. De parte de todos los músicos y de toda la gente, les pido disculpas porque, por desgracia, no todos conocemos lo que es la historia de este gran maestro. Así es que, disculpas y esperemos que el día que se den cuenta no sea demasiado tarde. Así es que, de parte del destino del clan, de parte de la GM y de parte del canal, vamos a desearles un feliz fin de año. Y esperemos que el 2014, les vaya mucho mejor. Esto va a quedar grabado como... Como felicitaciones de fin de año para toda la banda que nos ha apoyado. Así es que, déjenme salvo este video.